Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad nos encontramos en la entrada principal de Chalatenango donde ya se empieza a sentir lo que es el ambiente navideño, muchas personas andan aprovechando este día para comprar algún estreno algún parcito de zapatos o lo que necesiten para esa noche buena que va a ser el domingo amigos ya que muchas personas lo hacen antes para no venir a hallar este gran tráfico que tenemos ahorita ya sabemos que hay unas calles cerradas porque hay baile, estamos de fiesta en Chalatenango pero podemos aprovechar alguna oferta que usted pueda optar aquí en Chalatenango así que bienvenidos con este video, les vamos a mostrar parte del ambiente que se vive antes del 24 de diciembre aquí en Chalatenango bienvenidos, es así amigos como se mira el tráfico aquí en la entrada principal de Chalatenango como ustedes pueden observar este día va a haber baile, ya vamos a ir a preguntar que disco móvil es la que va a estar y también vamos a preguntarle a los emprendedores sobre los productos que ellos tienen por aquí podemos observar que hay granadillas amigos, hay uvas también para llevarse a las 12 para medianoche también hay piña, pícama, lo que usted quiera aquí lo puede encontrar, bueno ellos están ubicados a un costado de lo que es, como estamos amigos, aquí grabando un videito, ¿de dónde viene amigo? Canadá, un gusto, ahorita va a salir en el video de YouTube, ahorita voy por ahí pues bueno ahorita vamos a platicar con un amigo que es suscriptor de Canadá, gusto amigo igualmente, ¿cuál es su nombre? Elmer Menjiba, viene con su esposa, desde Canadá va, visitando tierra chalateca va a venir al baile, vamos a ver si venimos más tarde, ¿qué tal? ¿cómo está el frío allá en Canadá? está rico, menos 4 de temperatura, menos 4, o sea que se congela y sale, aquí está rico el clima está rico el clima, pero ustedes no lo sienten mucho, porque yo en la mañana tengo que ponerme dos suéteres y otra camisa y no aguanto, no se soporta el brillo sí, es que aquí hay otro clima más tropical lo que pasa es que no estamos acostumbrados a este tipo de clima, eso es lo que sucede pero que vayan a conocerlo y que miren mis videos también siempre los vemos ahí, me estamos apoyando ahí con el like claro, así tiene que ser, este va a salir en YouTube ah, perfecto, perfecto, ahí lo seguimos en YouTube para verlo más tarde vaya, gracias, ahí estamos amigo, vamos un gusto, te cuidas un gusto muchas gracias gracias igual vamos a seguir aquí amigos, preguntándole aquí a los emprendedores que productos tienen buenas madre, ¿qué tal? comentenme los productos que va a tener en Navidad ¿cuál es el producto que más buscan las personas en Navidad? la lechuga la uva todo eso es lo que ocupan para los panes rellenos bueno, ¿a dónde la pueden encontrar ustedes? ¿solo aquí o tienen algo otro puesto? la mañana en el mercado en la tarde aquí en la entrada principal de Chalatenango me digo su nombre un gusto gracias, feliz tarde vamos a seguir caminando un poquito aquí amigos mostrándoles un poquito más del ambiente que se puede apreciar por aquí estamos viendo que ya están armando lo que es la disco móvil hoy va a haber pachanga señores hoy va a haber bailongo así que usted déjese venir porque esto va a ser bueno ya podemos ver que están armando la bocina señores pero el video que andamos haciendo es mostrándoles el verdadero ambiente que se puede apreciar a esta hora de la tarde cuando tenemos miércoles aquí a las 4 de la tarde señores ya 20 de diciembre tenemos 4 días para lo que va a ser noche buena hay que venir a disfrutar señores de la mejor manera este día si ustedes lo hacen y el domingo pasar en familia disfrutando noche buena señores y podemos ver que ya están casi armando lo que es la disco móvil por allá va a estar lo que es la orquesta pero esto se está poniendo bueno señores se está poniendo full y como dicen todos ya tienen casi un 100% de la disco móvil aquí vemos los chicos que están subiendo lo que es el tecle va a estar bueno señores va a estar fenomenal así que la invitación es para que ustedes puedan venir a este party señores aquí ya están los chicos subiendo lo que es el tecle como les mencioné y la disco móvil ya la van a dejar de chuzo en un momento van a probar lo que son las bocinas esto va a estar bueno señores ¿cuál disco móvil es amigos? la Cibeland Cibeland vaya amigos la Cibeland la Cibeland es la que va a estar ahora poniéndole sabor a lo que es esta noche de día miércoles mis queridos amigos el día de mañana va a estar disco móvil avatar con Sunlight un mano a mano creo que la entrada vale 8 dólares y va a estar bueno señores hay que disfrutar de lo que son las fiestas podemos ver que muchas personas están comprando lo que son productos ya sea ropa ya sea zapatos o alguna cosa que necesiten ya que estamos en época navideña por aquí no se mira un poquito de movimiento porque es poco los vehículos que pasan y también las personas andan comprando por las otras zonas ya les voy a ir a hacer un video también el día viernes si Dios así lo permite como es el movimiento en el mercado municipal de Chalatenango mis queridos amigos por allá están armando lo que son las tarimas para la otra orquesta que va a haber no se si va a estar la platina y melado señores vamos a caminar un poquito por aquí y poderles mostrar como es que se mira todo esto allá donde va a estar la orquesta si no me equivoco la platina o la que va a estar ahí y allá va a estar melado vamos a caminar por aquí después nos vamos a venir por el otro costado amigos para que ustedes puedan ver como es que se ve todo esto a esta hora de la tarde quiero mostrarles un poquito también de lo del parque hay que aprovechar amigos que andamos grabando este video para todos ustedes para que puedan ver como es el ambiente vamos a platicar aquí con el amigo que ya está poniendo lo que son estas cositas para que estén de chuzo ¿qué tal amigo? hola ¿cuál es su nombre? Toño ya está arreglando lo que es parte del sonido sonido grupo melado ¿cuántos años tiene de trabajar ya en melado amigo? ya 20 años 20 años ¿usted es el encargado de? sí de todo de todo el montaje de melado ¿desde a qué hora se preparan ustedes para poder armar lo que es esta estructura? comentenme un poquito bueno hoy hemos comenzado a la una a la una de la tarde pero me imagino que ustedes tienen que salir desde ya de evento en evento o sea que diciembre diciembre es el mes más trabajado que tienen que hacer todos los días no, no todos los días a veces hay días de descanso claro o se turnan ustedes para descansar bueno en evento sí así es uno duerme y otro está en ese turno siempre me he preguntado yo ¿cómo es el trabajo de los que andan en la disco móvil? ¿disfrutan de los bailes o se duermen? aprovechen bueno a veces cansado uno se duerme porque el cansancio la bulla no importa la bulla ¿te importa la bulla? claro lo importante es que hay que darle la alegría a la gente de los pueblos que van a disfrutar de lo que son la fiesta hoy va a estar melado creo que va a estar una disco móvil y va a estar la platina va a estar bueno esto bueno un gusto amigo lo dejo que siga trabajando y ahí estamos dice que 20 años de trabajar ya con grupo melado ahí estamos vamos a seguir caminando aquí amigos para poderles mostrar un poquito más y estamos viendo cómo están trabajando las personas ya creo que van a poner lo que es la malla pero eso es para tener un poquito más de seguridad porque esto es totalmente gratuito así que hay que disfrutar de lo que es el baile señores por aquí vienen los panes de gato los panes los panes los panes los panes que van de gama como estamos porque va a estar rápido tranquilo el tiempo va viejo ahí podemos ver a gama que va ya a vender los pancitos de gato y es hora de comprar pancitos señores y aquí podemos ver donde están armando lo que es el escenario para que los artistas vengan a dar lo mejor de sí para que pongan a bailar a toda la gente chalateca mis queridos amigos miren esta es la tarima de Grupo Melado que onda amigo como estamos Grupo Melado va a estar ahora aquí ¿cuál es su nombre? un gusto mi viejo comentenos cuántos años tiene de trabajar ya con Grupo Melado un año ¿qué tal son los de velo? duro eso quizás a todos nos cuesta pero a algunos les cuesta más y lo importante es que va a conocer bastantes lugares y también salen afuera del país claro así tiene que ser y hoy vamos a ver lo mejor de Grupo Melado a poner a bailar a toda nuestra gente de chalateca ¿cómo es? Guaja Grupo Guaja y va a estar Melado con todo ahí vamos a estar viejo vamos a vamos a venir a bailar con Melado esto va a estar bueno señores podemos ver que allá tienen todo lo que es el escenario la escenografía todo eso allá está la pantalla también la que ocupan para que salga ahí el letrero del Grupo Melado nos vamos a ver más adelante viejo ahí estamos por aquí quiero mostrarles un poquito más amigos de el parque bueno ustedes ya lo habían visto amigos como es el parque de Charatelango ahorita se puede ver la iglesia preciosa amigos ya que está siendo una época de frío no hay nubes está totalmente despejado todo amigos pero vamos a caminar un poquito más por aquí quiero mostrarles cómo es que se ve el parque amigos podemos ver bastante presencia de personas que aprovechan el parque para ir a tomarse una fotografía hacer alguna diligencia también a la alcaldía pero ahorita estamos viendo que está muy bonito todo esto y es que aprovechan las personas para poder ir a tomarse una fotografía como se los mencioné así es como se mira de adornado lo que es el parque el año pasado estuvo un poquito mejor pero ahora lo han adornado un poco menos pero se compende a veces hay limitancia aquí podemos ver esta luna amigos miren cómo se mira por allá podemos ver esa estrella y aquí podemos ver la glorieta como la han arreglado mis queridos amigos por allá han hecho como un nacimiento de santa y podemos caminar aquí y poder ver cómo han hecho este voladito muy bonito amigos para que usted pueda caminar vamos a mostrarles un poquito más de lo que se puede apreciar aquí en Chalatenango amigos miren qué bonito por aquí está la catedral preciosa como siempre desde aquí miren cómo se mira ahorita en la actualidad muy bonita mis queridos amigos así que vamos a caminar un poquito más por aquí vamos a ver qué se puede observar hay movimientos señores sabemos que ya casi se acerca lo que es el 24 de diciembre ya estamos en navidad señores y es una época de compartir con amigos y familia vamos a ir a mostrarles parte del ambiente que se puede ver aquí mis queridos amigos en la calle yo creo que este día va a haber asadito por aquí hay minuta ustedes quieren comprar minuta también lo pueden hacer y qué bonito por aquí están los carros de la disco móvil que los han parqueado a un lado hay venta de minuta pero miren qué bonito por allá amigos está lo que es el árbol podemos ver que también el pelón food delivery va a estar este día aquí con sus ricos y deliciosos asados y van a ver cervecitas señores esto va a estar bueno señores miren van a ver coronitas esas creo que valen cuánto van a valer amigos 2 dolaritos así que miren amigos 2.50 van a valer las coronitas aquí van a estar ellos a un costado de lo que es san antonio la ferretería o a un costado de la catedral ahí ustedes pueden venir a comprar las cervecitas si gusta antes de entrar al baile o adentro del baile pueden comprar también amigos pero miren qué bonito por aquí está lo que es el árbol navideño mis queridos amigos por allá está el pelón vamos a ver qué más es lo que podemos encontrar por aquí el pelón food delivery qué onda viejo qué onda pelón qué onda hermano cómo te va cómo estamos everybody qué vas a tener ahora pelón comentanos vamos a tener carnita asada hermano vamos a tener taquitos de carne asada tacos mistos de pollo con carne asada hermano con cuánto de presupuesto pueden venir a comer aquí donde el pelón a partir de 6 bolas 6 bolas 6 pesitos 6 pesitos tengo costilla de cerdo también y pechuga la plancha esa cuánto vale mi viejo todo vale 6 bolas 6 bolas todos 6 pesitos ya con la bebida no la bebida ya le sube depende si quiere cerveza 1.50 la cerveza y dólares la soda presupuesto de 9 dólares digamos ponele que se echa 2 cervecitas 9 pesos a precio a precio me lo llevo pues si pero va a comer sabroso eso el toque del pelón ahí estamos pues pelón te dejo que sigas armando y aquí veo que ya están los misiles viejo aquí ya están miren más bien preparados señores el pelón va a estar a un costado de aquí donde está el árbol navideño amigos esto va a estar bueno para que ustedes puedan venir a disfrutar que bonito también va a haber seguridad amigos podemos ver ahí a los amigos del clan que se están refrescando con una minuta y también podemos ver que aquí está carmelito ya vamos a ir a preguntarle si él va a estar vendiendo minutos más tarde pero que bueno amigos ahí podemos ver que también hay puestos de carnita va a haber muchísimas cosas aquí en el parque señores y también aquí en la plaza hoy es noche de baile podemos ver bastante movimiento aquí en Chalatenango mis queridos amigos por allá está la otra orquesta y podemos ver que aquí está lo que es la catedral mis queridos amigos estamos a un costado yo siempre me gusta mostrarles cómo es que se vive todo esto cómo es que se mira pero esto está impresionante gracias a todos los que van a dejar ese comentario van a dejar ese like si pueden compártanlo todo es muy bienvenido amigos esto lo hacemos para que todos ustedes se puedan dar cuenta de cómo es el verdadero ambiente que se puede percibir aquí en Chalatenango un día miércoles 20 de diciembre a cuatro días de lo que es noche buena señores navidad se acerca señores por allá podemos apreciar lo que es el cerro de Chalatenango muy bonito ahorita se puede observar todo muy bien ya que está totalmente todo despejado amigos quiero mostrarles un poquito donde va a estar lo que es la platino la orquesta señores ustedes pueden ver allá también las personas están comprando su carpeta navideña por allá hay bastantes negocios que aún no cierran normalmente los puestos aquí en Chalatenango cierran a las cuatro o cinco de la tarde pero ahorita podemos ver que miren están las tiendas abiertas aquí hay zapatos amigos hay ventas de mochila van a seguir caminando por aquí amigos vamos a mostrarles lo que se puede encontrar aquí podemos ver que varios negocios aún están abiertos vemos aquí que hay ventas de carpetas ventas de delantales esta es la 10 muchas personas vienen a comprar también por aquí yo el día de mañana voy a venir a comprar algo por aquí ya que me va a quedar un poquito más de tiempo es mi día de descanso quiero ver si le vengo a comprar a los niños lo que son dos bicicletas ellos en un video anterior me pidieron lo que son bicicletas pero por ahí tengo unas dos reservadas para el día de mañana creo que de aquí me la voy a llevar voy a aprovechar también llevarme una bicicleta señores aquí podemos ver que está lo que es la orquesta señores miren que bonito aquí donde están poniendo lo que es las estructuras para lo que va a ser la orquesta Platino es la que va a estar este día tocando aquí en Chalaterango por aquí podemos ver que ya están armando lo que es la tarima donde van a estar cantando los de la orquesta Platino esta orquesta es más que todo para personas mayores a los jóvenes no mucho les gusta la música de Platino pero lo importante es que se vengan a disfrutar la orquesta juvenil es la que va a estar a un lado de cantamelado canta un poquito más de cumbia merengue reggaetón música variada así que vamos a mostrarles un poquito más aquí para que ustedes puedan observar señores puedan ver cómo es que se vive este ambiente señores aquí en Chalaterango tierra bendecida miren que bonito el día de mañana va a estar la otra disco móvil avatar con sunlight así es como se puede observar todo esto amigos en una tarde de día miércoles para que ustedes puedan venir a disfrutar si usted así lo desea mis queridos amigos miren que bonito aquí es donde están las letras de la orquesta Platino así que miren que bonito ahorita ya están armando ya casi tienen en un 70% por allá van a sacar lo que son parte de las otras cosas que ellos ocupan y aquí es como están poniendo todo amigos así es como trabaja el stop de la disco móvil amigos vamos a caminar un poquito más por aquí vamos a ver si nos vamos por otro costado para poderles mostrar a todos ustedes cómo es que se vive este ambiente navideño en Chalatenango señores ahorita unas calles están cerradas pero aquí podemos ver donde transportan todas las bocinas ¿qué tal Chele? ¿cuál es su nombre vieja? ¿cuántos años tiene que trabajar ya con la orquesta Platino? empezando está nevito como dicen pero es bonito andar trabajando con la disco este es el pedestal que ocupa con el micrófono tienen que ir todo bien asegurado para que no se vaya a quebrar ni uno tiene que tener todo preparado antes de las 8 de la noche o a que hora va a comenzar lo que es el evento tiene que tenerlo para probar y todo eso bueno te dejo trabajar pues chale es un gusto y podemos ver también que ya están colocando las demás cosas mis queridos amigos así que vamos a continuar caminando por aquí y mostrarles un poquito más de lo que se puede ver aquí en Chalatenango amigos así que nos vamos a ver más adelantito vamos a continuar caminando aquí mis queridos amigos donde está lo que es la calle que conduce hacia el ex cine en Chalatenango vamos a ver vamos a ver qué puestos están abiertos ahorita como se los dije normalmente los puestos cierran a las 5 de la tarde algo otros aprovechan lo que es la temporada para cerrar un poquito más tarde yo creo que el mes 24 creo que nadie va a cerrar los domingos es solo pero ya van a ver que esto va a estar abarrotado ya que las personas como buen salvadoreño dejamos todo para último pero vamos a ver qué es lo que se puede encontrar en esta tarde noche ya de día miércoles ya tenemos aproximadamente casi las 6 de la tarde media hora se falta para que sean las 6 de la tarde pero ya podemos ver por allá que hay unas lucecitas navideñas ya encendidas y podemos ver que algunos puestos aún están abiertos esta es venta de celular aquí hay venta de ropa que están abiertas ahorita mis queridos amigos pero qué bonito hay que aprovechar los mejores precios amigos por aquí hay venta de ropa miren si quieren comprar pueden comprar también amigos o llevarse una carterita que usted así lo desea o una guinita para los niños sandalias lo que usted quiera aquí lo puede encontrar amigos ya encendieron lo que son las luces como se les mencionaba amigos allá en el parqueo de Chalatenango podemos ver que ya se logra apreciar lo que son las lucecitas navideñas por allá hay algunos otros puestos que aún están abiertos amigos Chalate Oferta también está adelante donde hay bastantes opciones de compra de ropa zapatos lo que usted quiera ahí lo puede encontrar vamos a ver si podemos caminar un poquito más y les vamos a mostrar parte de lo que usted puede encontrar ahí amigos variedad de care y janet dicen ahí también hay venta de ropa ahorita todas las personas aprovechan a poder vender todos los productos ya que en enero queda un poquito más tranquilo lo que son las ventas ya que las personas así como buen salvadoreño nosotros lo decimos queda gastado se acaba lo que es el aguinaldo ahorita las personas andan aprovechando a comprar algún estreno yo ni he comprado lo que es el estreno todavía pero vamos a ver si compramos algo más adelante aquí hay ventas de llena miren hay ventas de ropa colones amigos miren 18 o 20 dólares camisas de 2 dólares no hay excusa ahora con tan poco presupuesto ustedes pueden estrenar de camisas de 2 dólares 100 dólares y miren esta es marca columbi 15 dólares ven esta voy a mandar a hacer para el canal así que diga el logo cachetito que ahora bonito pero miren que bonito ya vamos a ver que podemos comprar nosotros aquí hay ventas de carritos miren carritos a 8 dólares ustedes le quieren regalar a algún niño de 5 dólares carros de 8 dólares vamos a ver que le compramos a Steven y a Alexa aquí hay otro juego de carritos también aquí hay otro juego de carritos pero que bonito se puede apreciar por aquí amigos también hay juegos de vasos una variedad de juegos de vasos que usted puede encontrar aquí alcanzó 80 centavos valen las tazas navideñas y hay bastantes cosas que usted puede encontrar amigos también lo que son estos monopatines no sé cómo se llama o dámelo saber usted amigo yo no mucho sé de juegos si ustedes también quieren dar algún regalito miren hay bolsas para poner alguna camisita que ustedes quieran arreglar y así el ambiente que se puede ver aquí en Chalate oferta amigos ese es como se puede apreciar todo aquí hay camisita también amigos esta es Columbi también esta vale 13 dólares igual que la otra miren que bonito así que usted puede comprar lo que quiera aquí en Chalate oferta amigos por allá es que se mira más movimiento y el tráfico amigos que no se puede dejar de ver aquí en Chalatenango a esta hora de la tarde amigos pero es parte del ambiente navideño amigos así amigos como vamos finalizando un video más lo vimos recorriendo parte de Chalatenango y viendo cómo era el ambiente el día miércoles 20 de diciembre a tan solo cuatro días de lo que es noche buena navidad como muchos lo conocen el 24 de diciembre lo que muchos esperan para pasar una noche agradable con amigos y familiares así que nos vamos a ver en un próximo video haciendo más videos de Chalatenango será hasta la próxima se les quiere y de gratis queridos amigos chalatenango chalatenango chalatenango